¡Suscríbete al canal! Hola papus, vengo viendo el teléfono porque no se ve bien, porque ya es de noche, son las 7, saluda. Hola. Bueno, ella es mi novia. Hola. Y vamos a ir a ver, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Magical Girl, el 20 de febrero. Y, bueno, en esta ocasión tendremos dos perspectivas distintas para que, digamos, cambie un poquito la dinámica, ¿ok? Yo no he visto absolutamente nada de esa película, ni serie, ni nada de nada, sí, cero. Pero, pues me llama la atención el ánimo. Entonces, esa va a ser la primera perspectiva. La segunda es de la sujetini aquí presente. A ella no le gusta, nada, cero. Nada, nada, nada. Entonces, lo que vamos a hacer van a ser estas dos perspectivas para este, saliendo de verdad película, las primeras impresiones. Entonces, para una persona que nunca ha visto nada de esa serie y la va a ver por primera vez, pero le gusta el ánimo, y a alguien a quien no le gusta absolutamente nada, para ver así personas ajenas a esto, lo verían. Uy, qué filota. Entonces, pues, bueno, ya estaremos a punto de llegar. Les digo, no se ve un carajo, porque de hecho, pues, ya es, ya es de noche. O sea, ahí están los edificios, los edificios gigantes. Oye, qué lindo. Que no sé qué chingados sean. Entonces, pues, digo, supongo que medio me ven, me conformaré con eso. Ya llegamos aquí al Cinecini. Desgraciadamente llegamos media hora antes. Qué chingados. Pues nos pondremos a platicar ahí. Entonces, pues, los guacho, cuando salgamos, para que conozcan la opinión cine de estos dos sujetinos acerca de esto. Sí. Bueno. Bueno, viene cantando. Oh. Ay, eso no se hace. Es que me acordé del meme que me enseñaste ahorita. Culo, es gracioso. Y bueno, son las 10 y cachito. Venimos, aquí es 10, venimos saliendo de la munición. Y, vente. Y les vamos a contar rápidamente qué nos pareció esta wea. Este. A mí, a mí no me pareció ni mala ni buena. Me pareció así como que, meh. Ay, un poli. Como equizón. Está interesante la historia. Digo, para mí que nunca había visto nada así. Pero no es que digas, putz. La super obra maestra. Corre, Coco. Ah, nos mamamos. Pero pasa aquí, ¿no? Sí. Sí, pero la parada está allá. Ah, caminemos. Nos mamamos. Pero bueno. Entonces, sí. Eso me pareció. Me pareció una película, pues, estándar. No es chida, pero tampoco está culera. El dibujo está bien. Está bonito. Los efectos igual. Y, pues, bueno, en general es eso. Como que sí está, o sea, está medio entretenida. Qué bonita luz. ¿Qué cambian de color? Bueno, la ciudad tiene luces RGB. Ya. Oh, my God. Sí es cierto. Ok. Y en el estado ni siquiera ha alumbrado público, ¿vale? Todo se inunda en LEDs de colores. Hace rato estaba morado. Esta güeya es azul. ¿Azul fuerte? Azul fuerte. Y necesito que se ponga de otro color para demostrar mi... Para demostrar la teoría. ¿Cuál teoría? Oh, ya se puso amarillo allá. Oh, ya es amarillo. Oh, my God. Cuánta tecnología. Y, bueno. ¿Nita vas a subir eso? Ahora. Obviamente. Ahora dime a ti. Personita que no le gusta en los monos chinos. ¿Qué? ¿Qué opinas? Ay. Pues, ni buena ni mala. Es algo como muy neutro. Tirándole un poquito a la historia cliché. O al menos para mí, me resulta como la típica historia de... Esa es la del Metrobúsculo, o no sé. No. No, creo que es la de la esquina. Ah. Este... ¿Qué sabe? Ah, sí. Es como la típica historia cliché de buenos contra malos. No sé. Entonces... Eh. Esta cosa dice Reforma, Oxford izquierda. Y la otra dice Derecha. En la izquierda. Oh, my God. Ajá. Así que, pues, eso. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Eso sería tu opinión? ¿Tú como persona normal, no amante de esta güey, le dirías a las personas normales, no amante de esta güey, que podrían venir a ver esto y entender un poco? Pues, sí, buscan una historia básica, sí, supongo. Bueno, pues, ahí lo tienen. De cualquier forma, la güeya con más detalles, pues, ya saben que la subo después. El chiste es que vean esto primero, antes que cualquier... que cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues, bueno, nos despedimos con todo y la ilusión de las luces RGB de la ciudad. Oh, my God. Y un perro. Y un perro. Y dos perros. Y dos perros. Pues, bueno, gente, nos vemos y bye a todos. Cacá. 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 Cacá.